explícame señor a usted le llevaron su con su comprita que usted dice exacto la comida que me da el gobierno los 1650 un ladronazo que llama franquelli me entró por atrás me rompió la persiana se llevó todo y me amenazó y me dijo que haga lo que yo quiera que él no va a caer preso donde fue esto otra banda frente a la escuela el nombre suyo cuál es ernesto gonzález a qué yo fui a un velorio que estaba al lado y ahí fue con dentro y nadie lo vio cuando estaba vendiendo lo vieron porque ya me amenazó y me dijo que vendió todo lo que se llevó el arroz me llevó el arroz de aceite me llevó todo ok 500 pesos que tenía bajo el colchón la compita que la primera escuela pero la policía pasa por ahí y hasta los alumnos los saluda son para todo oiga por dejar 5 mil entonces mi señor no tengo nada porque estoy aquí caramba la policía me hace así y dice papá y yo dice sí mis hijos pago así pago así y yo a chame lo quito